Este es el estado de la calle Jerónimo Carrión. No tiene veredas, no hay sumideros y ni pensar en asfalto. Es de los bordillos del adoquinado porque aquí en el invierno baja tanta agua que afecta a los niños que vienen de las escuelas y ahora que estamos en verano también el polvo. Vecinos de este sector, San Francisco de los Pinos, han solicitado a las autoridades que tomen medidas para que esta calle sea transitable, tanto para vehículos como para peatones. Cuando están en política no más aparecen los señores, de lo contrario, ya están en sus puestos y se han olvidado de nosotros. La Casa Comunal del Barrio también está en pésimas condiciones. Piden atención para que funcione ahí un guagua centro. Nosotros queremos saber si es que nos ayudan arreglando el techo porque queremos ver si es que nuevamente podemos gestionar para que haya nuevamente un jardín. El servicio de líneas de buses también es un problema, ya que solo existe una y el tiempo de espera es infinito. En la mañana venir recogiendo a las personas y salir muy lleno. Para Vecinos en TV, Estefanía Montes de Oca. Vecinos en TV, Estefanía Montes de Oca.